Hay humo entre mis labios y de alguna manera mi boca crea tu imagen. Mi mente trata de acurrucar el más lindo recuerdo tuyo para que no se pierda con el tiempo. Y de pronto se me ocurre jugar a la danza de caricias y uso colores para teñir columnas de humo y con ellas dibujo tus ojos, tu sonrisa, tus labios que trato de mil formas de besar. Puede parecer ridículo, pero ¿cómo convencer con razones a un corazón desesperado? A mi alrededor gana fuerza el humo con el canto del viento y yo sonrío como un niño que adivina sorprenderte. Regalándole ternuras a todos tus sueños.